Vamos, Río, porque las horas son pocas Venir a loco Sí, sí Yo te miro, tú me miras, tú lo bailas, bien bonito, pero con el bom, 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 bom Bailando el bombo, bom, 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 bailando el bombo En mi canción divertirse, tú no tienes que calarlo, pero con el bom, 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 bom Bailando el bombo, bom, 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 bailando el bombo Solo girar tu cintura para sacarte las venas Es amor lo que provoca, siempre serás la deseada Eres bombo, cada cual hace la suya En esta vida no hay vuelta Disfruta de este momento Porque las horas son pocas, las horas son pocas, las horas son pocas Yo te miro, tú me miras, tú lo bailas, bien bonito, pero con el bom, 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 bom Bailando el bombo, bom, 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 bailando el bombo En mi canción divertirse, tú no tienes que calarlo, pero con el bom, 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 bom Bailando el bombo, bom, 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 bailando el bombo Solo girar tu cintura para sacarte las venas Es amor lo que provoca, siempre serás la deseada Eres bombo, cada cual hace la suya En esta vida no hay vueltas Disfruta de este momento Porque las horas son pocas, las horas son pocas, las horas son pocas Solo girar tu cintura para sacarte las venas Es amor lo que provoca, siempre serás la deseada Eres bombo, cada cual hace la suya En esta vida no hay vueltas Disfruta de este momento Porque las horas son pocas, las horas son pocas, las horas son pocas Bailando el bombo, bom, 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 bom Bailando el bombo, bom, bom, bom Un chico de la corpa, la banda del bombo El bombo, los chicos de ese loco, el palaqueño El chino vital, la gitana Los chino de las vilas ¡Hey! ¡Sampito! ¡Hey! ¡Hey, no, man!